hola creo que amigos saluda a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a que tu computadora lea o reconozca tu teclado ok ya que muchas veces en forma tenemos nuestra computadora y cuando queremos iniciar cuando estamos iniciando windows este no lo lee correctamente ok bueno es uno yo le voy a dar varios tics o consejos ok algunos se les va a funcionar a otros no les va a funcionar pero yo les de igual manera se los voy a hacer saber cuáles son mis recomendaciones ok muchas veces este error es debido a que nosotros tenemos cambiado el idioma en nuestra computadora ok y por ello o por ende este no está leyendo el teclado ok y si en dado caso no llega a servir de esta manera pues vamos acá a inicio en la parte del buscador escribimos o anotamos administrador de dispositivos ok y le vamos a dar en enter ok le damos allí y se nos va a abrir una ventana como la que estamos viendo en este momento esta no está grande que está de acá vamos a buscar una opción que dice controlador de bus de serie usb ok o controlador o controladores de bus serie universal le vamos a dar clic y vamos a proceder a hacer lo siguiente vamos a buscar el driver que tiene en nuestra computadora de o sea en este caso tengo varios driver ojos universales usb instalado en mi computadora entonces que vamos a proceder vamos a hacer lo siguiente agarramos cada uno de ellos si tenemos 1 2 3 o 4 le vamos a dar clic derecho le vamos a dar acá en la primera opción nos dice actualizar software del controlador luego le vamos a buscar automáticamente software del controlador actualizado no va a aparecer de esta manera este va a decir si está instalado o no está instalado o actualizado dicho driver y en mi caso yo lo voy a hacer con todos estos ok le damos igualmente lo actualizamos y hacemos todo con ellos reiniciamos la computadora y veremos si el problema persiste o no persiste si en dado caso no llega a servir esta manera este no les llega a actualizar el driver yo les recomiendo un programa que se llama y si driver ok que usted lo descarga y pueden actualizar el driver usb de tu computadora ok lo puedes actualizar buscamos también este driver que se llama teclados le vamos a dar dispositivo de teclado le vamos a dar clic derecho actualizar software del controlador hacemos el mismo paso que hicimos arriba actualizamos dicho driver y este reiniciamos la computadora si en dado caso no te llega a servir actualizando esos dos drivers que les dije el debut de serie universal o el de el de teclado pues procedemos a ir a destapar nuestra computadora dentro de ella vamos a encontrar la memoria ram la cual yo les recomiendo que le hagamos una limpieza total a nuestra computadora ya que muchas veces el polvillo que está malogrando las entradas de usb o que se encuentra demasiado sucia la pila o se encuentra demasiado sucia la memoria ram entonces yo les recomiendo sacar la memoria ram limpiar todas las ranuras por donde va esté insertada la memoria ram limpiemos dicha memoria con un borrador o acá en venezuela le decimos borrador o en otros países le dicen goma este que se encuentre bien limpia la pasamos por todas las ranuras como estamos viendo acá en la imagen ok la volvemos a conectar y volvemos a aprender la computadora y veremos si estaría solucionado este problema si no le sirve de esta manera pues les recomiendo apagar la computadora ok pagamos la computadora agarramos o sacamos la pila este la pila es como de este como estamos viendo acá de esta forma y la sacamos pero dejamos conectada la fuente de energía la sacamos las volvemos a meter la sacamos por ya les voy a decir por 10 minutos más o menos se lo recomiendo sacar la pila por 10 minutos y la volvemos a instalar luego este cuando iniciamos el windows arreglamos la fecha y ahora reiniciamos la computadora y veremos si el problema se ha solucionado ya que muchas veces es debido a la pila si no le funciona de esta manera pues amigos lamento decirle que tienes que tratar de intentar con el teclado de tu vecino o de alguna u otra persona para que veas si el problema del teclado del problema de usb ok si ha formateado la computadora y actualizados los drivers están todos los drivers actualizados e instalados pues puede ser problemas de el conector usb muchas veces por ejemplo las computadoras antiguas tenían un conector de como le decimos acá en venezuela de pullita como estamos viendo acá en la imagen entonces que tenemos que hacer cambiar por un teclado usb bueno amigos eso es todo por ahora espero que les haya servido mis consejos yo sé que muchas personas este no les va a servir debido a que son diferentes causas o motivos por las cuales el teclado no sea reconocido en tu computadora puede ser problemas de software o de hardware bueno este espero que comenten el vídeo lo comparten sus redes sociales ya que hay muchas personas personas que tienen el mismo problema y ustedes lo ayudarían compartiendo este vídeo así que me despido ustedes no olviden suscribirse hasta luego